La Confusán a nivel nacional está convocando un paro en todo el país a partir de este miércoles 24 de septiembre con la finalidad de lograr mejoras en las condiciones laborales y de trabajo para una mejor atención a los usuarios. Por algunas demandas que tenemos contra el gobierno actual, en las cuales se han cumplido algunas promesas hechas por la Ministra de Salud, con algunas reivindicaciones de nuestro gremio, y que lo fundamental es el per cápita, es el ingreso que nosotros recibimos para poder atender mejor a la población. Y tenemos indexadores que nos llevan a tener un per cápita muy bajo, y eso se ve también en la falta de vehículos, en la falta de personal en nuestra municipalidad, porque no somos ya el que nos administra. Vamos a dar vuelta a los dirigentes que somos de aquí, tanto de la comuna como los dirigentes que somos del nivel regional, vamos a estar dando vuelta. Yo mañana voy a la comuna de Temuco, a la marcha que tenemos que convocar allá, para ir a la Intendencia, para hacer la presentación de nuestras demandas. Cinco son las peticiones específicas que este gremio demanda al gobierno. Nuestras demandas son cinco, ya que son las que el Ministerio no ha querido concretar con nosotros. La principal es el aumento en el per cápita, para poder otorgar una mejor atención a nuestros usuarios. La homologación de la categoría E a la C, que significa traspasar todos los administrativos y subirlos de categoría. El aumento del sueldo base mínimo nacional, es un incentivo al retiro permanente para las personas que están a punto de jubilar. Y me falta uno, que es la ley de alivio, que es las personas que llevan mucho tiempo a plazo fijo, poder traspasarlas a un contrato indefinido sin tener que pasar por un concurso público. Cabe mencionar que los servicios realizarán turnos éticos a fin de no desatender las necesidades de la comunidad, destacando que los SECOF atenderán de forma completamente normal.